¿Cuál es el reflejo del equipo? El partido contra Puebla lo propusimos nosotros, creo que la posición del balón la tuvimos mucho tiempo nosotros, sí nos faltó un poco más de creatividad adelante, tener más oportunidades de gol, yo creo que eso es lo que trabajaríamos en lo que resta de esta semana, pero yo creo que estamos preparados para lo que viene. Sí, somos conscientes de ese tema, yo creo que a nosotros los ofensivos nos queda muy claro lo que tenemos que aportar para el equipo. Hay jugadores muy completos que pueden aportar para la ofensiva, yo creo que es un tema de confianza, confianza entre nosotros mismos, apoyarnos, porque te digo, talento hay, está Jordan Carrillo, Santiago Muñoz, que son grandes jugadores, y yo creo que en algún momento esperemos ya contra Pumas, porque lo vengo percibiendo ya en entrenamientos que podemos ya generar algunas ocasiones y muchos goles. Sí, yo creo que Rodrigo Huescas tomó una bonita oportunidad, yo creo que ese lado de ir a Europa te ayuda mucho a crecer futbolísticamente, esperemos y le desotó el mayor de los éxitos, creo que tomó una decisión muy importante, que le vaya bien en ese torneo, que pueda explotar lo que ha demostrado aquí en la Liga de MX, entonces contento por él. Y sí, claro, yo nunca tampoco cierro las puertas de en algún momento poder ir allá a Europa, yo creo que es una experiencia muy bonita que te puede sumar a ti, que te puede ayudar a crecer y apuntar a la selección mayor, que es lo que todos queremos también. Gracias.